Su talento es innato en ella, ha sido autodidacta, pero es una de las grandes mujeres de la moda de nuestro país. Y es de Salamanca, es de nuestra tierra. Recibamos a Feli Campo. Querida Feli, siempre bellísima, especial, fiel a como es ella, a como siente. Y yo te agradezco un montón que seas tan generosa y que hayas... Yo encantada, encantada de estar aquí, de verdad. Aquí en ese rinconcito porque vas a disfrutar. Sí, es muy íntimo. Sí, muy íntimo. Pero ¿sabes por qué es bueno? Háblame de ti este tiempo para los telespectadores, porque descubren la autenticidad, las raíces y ese cariño con el que hacéis vuestras respectivas profesiones, todos esos personajes que estáis unidos a esta tierra. Así que por eso va a ser bueno para conocer a Feli Campo. Vamos. Feli Campo Actualmente Feli Campo tiene muchos empleados. Trabaja con cooperativas. Es una de las grandes mujeres del mundo de la moda de nuestro país. Pero todo tiene un principio y un porqué. Y ese talento natural, innato en ti, que siempre además ha sido autodidacta, aunque luego fuiste también a dar clases de corte y confección. Iremos relatando lo que ha sido tu vida. Pero tú naciste para hacer lo que ahora has conseguido después de tanta lucha. De eso estoy convencida. Sí. Sí, es cierto que ahora que me puedo considerar una mujer ya hecha y derecha, evidentemente. Yo iba a decir mayor, pero quito esa palabra. Echa derecha, está muy bien. Quito esa palabra. Sí, es cierto. Es cierto que... Es cierto porque yo creo que no es hacer otra cosa. Además, es que ha sido toda mi vida dedicada a lo mismo, quizás a una idea, pero es lo mismo. Es lo mismo desde el principio. ¿Sabes qué es una suerte lo que te ha ocurrido a ti? Que tengas tan claro desde bien pequeña, que apenas eras una cría, lo que querías hacer, cómo te sentías, dónde lo querías dirigir. Eso es una suerte. No tienes que estar dando tumbos. Te puede costar más o menos, pero tienes tan claro lo que te gusta. Sí. Es cierto que pasé por muchas etapas, pero siempre dentro de la moda. Siempre supe... Y hay una cosa también que tenía muy clara, desde muy jovencita, que era todo lo que hiciera lo tenía que hacer yo. No podría trabajar en ningún sitio bajo las órdenes casi de nadie, porque así me fue en algunas ocasiones, de mal, ¿no? Está muy bien la enseñanza, claro. Pero lo cierto es que lo necesitaba, ¿no? Aunque fuese duro el camino, que fuese difícil, aunque no ganaba dinero, aunque mil cosas... Explorarlo tú. Sí, sí. Eso desde siempre. Pues vamos a explicar un poquito así, nos vamos a ir tras esa mirilla de lo que ha sido la vida, la infancia y cómo comenzó su camino profesional nuestra invitada, Feli Campo. Feli Campo nació en Salamanca, una ciudad que ahora contempla orgullosa sus diseños desde su tienda y atelier. Y en Tierras Charras pasó su infancia, junto a sus padres y su hermano. Fue pronto, a los 13 años, cuando Feli entró en contacto con algo que le cambiaría la vida para siempre, una máquina de coser. La entrada en una academia de corte y confección consiguió despertar en ella su talento innato por la moda. En los años 80, trabajó dando clases de corte y confección en su propia academia. Hasta que en el año 94, Feli Campo pasó de ser el nombre de una mujer con un sueño a una firma que brilla con luz propia en el mundo de la moda. El resto es historia del estilo y el diseño, a base de esfuerzo y duro trabajo. Y no solo en Castilla y León, sino también en el resto de España y también fuera de nuestras fronteras. La internacionalización de la firma es un hecho. Y en capitales de moda como Londres o Milán, también reina el sello Feli Campo. Un sello que viste a la mujer y celebra su feminidad. Una marca que cada día crece entre colores, tejidos, trajes de novia y nervios de pasarela. Una diseñadora salmantina que ha conseguido que su trayectoria en el mundo de la moda se escriba en la historia de Castilla y León y que su nombre tenga huella en cada una de sus colecciones. Un camino profesional que culmina con cada vestido a medida y que supo ver su reconocimiento en la exposición e introspección y con un puesto finalista en el último Premio Nacional de la Moda. Siempre pendiente de los suyos y contando con el apoyo de su familia y sus amigos. Entre puntadas de feminidad, patrones del sueño y telas que destilan glamour, así vive nuestra invitada de hoy, que se sienta en la silla mágica de Vamos a Ver. Hoy en Háblame de Ti, Feli Campo. ¡Aplausos! ¿Te ha gustado? Muchísimo, o sea, muchísimo. Además, es que no me lo esperaba. Es que ver ahí esas fotografías mías que hace tantos años que no veo... ¡Mi madre! Bueno, es que es precioso, de verdad. ¡Qué regalo más bonito! Enhorabuena nuestra compañera Marta Marcial porque ha elaborado un precioso vídeo a nuestros compañeros. Pues lo agradezco un montón porque es precioso. ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! Muy bonito, pero es tu vida. ¡Qué bonito! Es tu vida. Si te das cuenta, esos dibujos, esas pasarelas, esas modelos que veíamos desfilando con tus obras de arte, porque son auténticas obras de arte. Hay un serie, una marca a lo largo de los años. Pero fíjate, el buen hacer, la manufactura, la clase, el corte, no creas que ha variado tanto que cuando arrancaste. No, es cierto, y lo he visto ahora en esta exposición que he sacado de un cuarto trastero que tengo guardados muchas cosas de los inicios, de la Academia de Corte y Confección, de la Escuela de Diseño, de todo. Y al sacar vestidos y al poner en la exposición las fechas, que lo he visto, 1990, 1985, y claro, veo eso y realmente, si cambio la fecha, podría ser ahora. Claro, ahí voy. Habrá sido evolucionando en muchas cuestiones, ¿cómo no? Pero en lo básico, es Félix Campos desde el principio. Lo básico para mí es el patrón, o sea, un patrón, un corte puro, intentar, por lo menos intentarlo, que un vestido favorezca cuando te lo pones, cuando se lo pone una mujer. Siempre pensando más en la mujer, que no en mi diseño colgado, que sea bonito, que todo el mundo diga, ¡ah, qué bonito, qué bonito! Pero claro, yo no lo concibo si no se lo pone alguien, o sea, no lo concibo. Entonces, alguien se lo va a poner, y alguien, una mujer, y va a andar con él. Entonces, ella aporta ese diseño, pero ese diseño tiene que favorecerle. Y esos cortes así, que siempre ha sido mi obsesión, es lo que no pasa de moda. Y es lo más difícil de conseguir. Quizás sí, porque es complicado el patrón. Te lo digo porque ocurre un poco lo mismo en los grandes diseños internacionales. Todos tenemos en la memoria a los grandes maestros a lo largo de este último siglo, y les ocurre eso, ¿no? Esa limpieza de patrón, que da igual que sean de 1940, que de 2020, no varía. Sí, sí, no varía para nada. O sea, claro, en cuanto tú empiezas a un modelo, a ponerle cosas y cosas y cosas y cosas, escondes a la mujer y, claro, no se ve en el espejo. Yo creo que no se ve, yo creo que no se reconoce. Yo creo que potenciar el cuerpo, la parte femenina, que yo siempre he luchado porque, y me considero bastante feminista, me considero que siempre estoy al lado de las mujeres porque sí, porque soy mujer y porque es lo que cuesta un camino. Pero realmente, realmente, de verdad, siempre he pensado que somos, tenemos un cuerpo que hay que potenciarlo, ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a esconder nuestro cuerpo para que piensen que somos más inteligentes? Es tan ridículo, tan ridículo, porque somos mujeres, o sea, y esa parte femenina a mí me parece apasionante, me parece precioso. Absolutamente de acuerdo. Vamos a irnos a tu querida Salamanca, a esos comienzos donde apenas eras nada, no levantabas dos dedos del suelo. ¿Reconoces esas imágenes de hace décadas de tu querida Salamanca? Ciudad de tu familia también, tus padres, abuelos, ¿eran de Salamanca? Sí, bueno, mi padre tenía procedencia de Zamora, mi padre es de Zamora, y mi madre de Salamanca, la Sierra de Francia, de generaciones, por eso mi tendencia a la Sierra de Francia. Ahí, ahí, que caminas, fíjate qué plaza mayor. Qué bonita, qué bonita es, qué bonita es siempre. Qué bonita es siempre. Siempre, a cualquier hora del día, es preciosa. Es grandiosa la plaza mayor de Salamanca, desde luego no tiene parangón en España, no ya solo en nuestra tierra. Y bueno, pues esas calles, fíjate, además son imágenes, vídeos de hace décadas. Sí, 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 además sí, porque se aparcaba coches ahí, en esas calles, que ahora ya... Bueno, y tú, naces en el seno de una familia que tenía algo que ver con el mundo de la confección y de... No, 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 mi familia tenía, mi padre tenía una empresa de transportes, mi abuelo, entonces eran... Quizás ahí también me viene mucho de esos comienzos, me viene mucho la parte empresarial que tengo. Bueno, mi madre, qué guapa. ¿Quién era esta mujer? Mi madre, mi madre, sí. Oye, qué guapa. Era una auténtica belleza. Sí, absolutamente. Bueno, y ella... ¿Cómo se llamaba tu madre? Se llamaba Salvadora. Y mi padre. Y él es tu padre, ¿no? Él es mi padre, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, quizás la creatividad, mucha parte de la creatividad me viene de mi madre, eso es evidente. Mi madre era... Qué vestido más bonito de novia. Sí, era una artista realmente. Pero ella se hizo su vestido de novia. Ella hizo... Pues este, fíjate, no lo sé, pero todos los vestidos que ha tenido mi madre siempre, los míos, siempre los ha hecho ella. Los ha hecho sin patrones, los ha hecho sin nada. Tenía una vista tan increíble para ver, realmente para verlo, para ver los volúmenes, para verlo todo. Ella cogía un trozo de tejido y se hacía un vestido precioso. ¿Y este pimpollo eras tú? Sí, ese abrigo me lo hizo mi madre, claro. Enfadada como siempre. ¿Estabas enfadada? Siempre. Yo he sido muy... Sí, sí. ¿Cómo eres de niña? Tengo una memoria muy atrás. ¿Y es tu hermano? Es mi hermano. Aquí también estoy enfadada porque... Y mandándole. Con los zapatos. Algo te pasaba ahí. Sí, sí, estoy enfadada. En cuanto me llamaban la contraria, yo ya me enfadaba. Uy, aquí, qué fotografía. Muy, muy... Bueno, muy de la época, muy escolar. Dios mío, pero ese trabajo que habéis hecho tan increíble. Pero fíjate, tienes ahí cara de responsable. Sí, lo era mucho. En las anteriores he enfadado. Y tímida. Bueno, aquí ya era un poco... Más mocita. Sí, sí, sí. Un poquito más mocita. Aquí tenía yo 14 años. Pero, ¿fuiste una adolescente rebelde? Fui... Sí, quizás... Sí, fui bastante inconformista. Muy inconformista. Muchísimo, muchísimo. ¿Con quién te llevabas mejor? ¿Con tu padre o con tu madre? Pues yo creo... Uy, qué foto, Dios mío. ¿Con quién tenías más sintonía? Estás muy guapa. Qué foto. Tenía 17 años de sintonía ahí. Eres guapísima. Pues yo quizás, en esa época, era muy solitaria. Yo no sé si tenía alguna influencia. Siempre admiré mucho a mi padre. Porque mi padre escribía perfectamente. Llevaba muy bien. Y esas cosas yo las admiraba mucho. Pero realmente, con los años me he dado cuenta de que la capacidad que tiene mi madre de solución de las cosas, de enfrentar los problemas, de buscar la solución rápida, eso es lo que a mí me ha dado todo. Es como soy como soy. Porque es cierto que yo era una adolescente que, gracias a mi madre, que dijo, ah, no quieres estudiar, no quieres trabajar, no quieres hacer nada, no te quieres levantar de la cama, no quieres tal, no te preocupes. Y fue la que me puso la aguja y el dedal y me metió en un taller de confección. Venga. Y además fue al taller de confección y dijo, aquí la dejo, no tiene la edad para nada, no quiero que le paguen, esto es un castigo. Claro, claro. Para que ella, para que aprendieras en ese caso. De que la vida es dura y de que uno debe ganarse la vida. Y no quería aprovechar esa oportunidad, pues tenía que irme la otra. Y ahí fue, ahí sí fue para mí un cambio radical en mi vida. ¿Y tú te acuerdas de aquellos años donde tenías apenas 13, 14 años? Sí, yo recuerdo todo. En ese taller, cuando te plantificó y tu madre... Sí, sí, me marcó muchísimo, muchísimo. Quería salir de allí a toda costa, de ese taller. Entonces yo creo, yo creo que el afán, yo creo que los primeros años míos en todo esto fue ese afán por salir de ese taller a toda costa, ¿no? Porque era un taller de la época, el año 73, Dios mío, el año 73 en España era terrible, esos talleres escondidos, sin ventanas, sin nada, con personas con poca sensibilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, yo quería salir de allí, entonces tenía que aprender para salir de allí. Es como si le llevaba un internado, pero bueno, para que aprendieras. Sí, sí, tenía que demostrar a mi madre que podía salir de allí y podía ganar dinero. Entonces aprendí rápido. Vamos, tal, una rapidez. Es que no tengo otra, quiero salir de aquí y quiero saber hacer algo. Y ya con 14 años, 15, pues ya hacía vestidos y ya cobraba algo, poco. A veces solo tejido me lo ponían y yo aprendía un poco con ello, pero empecé pronto a coser mucho, para mucha gente, para ser independiente, para no trabajar jamás en un taller así. De hecho, no lo hice, claro. Nunca, claro, y nunca tus talleres no han sido así. No, 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 yo quiero que el espacio sea bonito, que vas a trabajar, o sea, los talleres, estos talleres que se meten dentro de los almacenes, sin eso, sin las ventanas, 8 horas me parece terrible. Entonces yo lo que he querido ahora, por ejemplo, en el atelier, pues tenemos un horario que yo puse un horario europeo, porque me parece que de 9 a 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, uno tiene vida, uno se va a casa y tiene una vida. Si trabajas por la mañana, por la tarde, y en el polígono podemos hacerlo, quizás en el comercio no, pero en el polígono sí. Y luego las ventanas, esos ventanales, ¿no? Trabajar viendo las ventanas. Ahora lo veremos. El arquitecto me decía, no, no, Feli, ¿por qué no pones todo el escapate en la exposición y el taller hacia atrás? Digo, no, no, o sea, el taller adelante y la exposición atrás. Es que yo creo que... Lo fundamental es el taller, donde van a trabajar. Es que eso es lo fundamental. Fíjate, eso te marcó, ¿eh? Sí, mucho, en mi vida mucho, mucho. Aquellos primeros momentos en el taller. Sí, aquellos primeros años, sí. Pues vamos a ver este vídeo, que seguro te va a gustar. Tengo que decir que estoy muy contento y orgullosísimo de la trayectoria de mi hija Feli, que con su esfuerzo y sacrificio ha conseguido muchos premios, el reconocimiento del público y situarse en un nivel muy importante en el diseño de la moda. Tengo que decir que estoy orgullosísimo de la madre que tengo. Es una persona con la que puedes contar para cualquier tipo de cosa, cualquier problema que tengas, siempre te va a ayudar. Yo creo que ha conseguido llegar a donde ha llegado gracias a un enorme esfuerzo, gracias a que tiene un talento impresionante, que ha nacido por y para la moda y sobre todo esa gran dedicación que tiene. Y bueno, tiene una creatividad, una imaginación, una capacidad de trabajo enorme, ¿no? Entonces, todos los que estamos día a día con ella, pues podemos disfrutar de esta energía tan positiva que nos transmite y la verdad es que es un placer poder trabajar con ella y, como no, pues es un orgullo y tenerla como madre. La tarde que conocí a Feli en Pamplona me cambió la vida. Ella es una mujer que es una gran dinosauria, una gran luchadora por su profesión elegida y no me es importante, una persona maravillosa para compartir mi vida. Lala, cada vez que me llevas el pelo, te quiero mucho, Lala. ¿Cómo estás, Lala? Bueno, qué bello, gracias. Bueno. La caja de clíneas está siempre por aquí, cerca. Bueno, es que es... Tu nieto empezando por el final, tu nieto, Lala, te llama Lala. Te quiero mucho, Lala. Bueno, qué emocionante. Tu pareja, Arzur, que además también trabaja contigo. Palabras de un hombre enamorado y además que te admira, que eso es fundamental. Es más, yo creo que nadie puede estar enamorado de... De alguien sin admirar a esa persona. Sí, eso se necesita completamente. Bueno, estoy muy emocionada. Y bueno, tu hijo, Ejo, que le tienes de bebé. Qué bonita foto. Fíjate, ya tan mayor que te ha dado hasta un nieto. Permítanos los dos, por favor. Y tu padre, y tu padre, que también se le cae la vaga. Bueno, yo... Bueno, es tan emocionante. Son las personas a las que más quieres. De todas formas, no me esperaba nada de todo esto. Es que no me lo esperaba. O sea, que se lo han callado a todo el mundo. Claro, es que ese es el kiss, mira. Bueno, bueno. Con tu queridísimo nieto. Bueno, bueno, encima de los pies. Bueno, es emocionante. Es tu debilidad, ¿no, tu nieto? De verdad, muchísimas gracias porque... Porque esto... No sé, oírles hablar con ese cariño. Es que la profesión es muy importante. Mira, qué bonita foto. Bueno, mi hijo, yo, sí, hace tantos años. Pero la familia, tu gente, que confían en ti, que te admiran, que te quieren, yo creo que eso es lo que más puede llevar al corazón. Bueno, qué de años, Dios mío. Qué de años, ¿no? Qué de cosas. Qué de años han pasado. En estos últimos años se viven en familia, en la profesión, con tus trabajadores. Ahí con tu padre, ¿eh? Sí, sí. Eso fue en el 92, en la exposición de Sevilla. ¿Os fuisteis allí? Sí, sí, sí. Ya con los pantalones rotos. Sí, absolutamente. Se han visitado a todo 15, 20 años. Es impresionante, es que son los pantalones de ahora. Ay, qué fotografía. Mira, con tu Arthur, que habla de Pamplona, ¿qué pasa? Que os conocisteis en los... Sí, en Pamplona. ¿En los San Fermín o qué? No, 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 él trabajaba en Pamplona. Tengo una amiga allí, muy amiga, y él trabajaba en Pamplona y entonces se conocí un día. ¿Quién es americano, no? Irlandés. Irlandés. Bueno, bueno, y os encontrasteis, os juntasteis. Sí, sí. Para siempre jamás. Efectivamente. La película de Disney. ¿Qué tiene él? ¿Qué te llena? ¿Qué te aporta? ¿Dónde te redondea, si tu pareja? Pues mira, yo que he sido siempre muy exigente en todo, con los hombres también, yo pensé que después de esa panamia jamás vivía con él, nunca compartiría mi espacio, eso era algo que tenía muy claro. Pero sin embargo, desde pequeña siempre yo pensé en un hombre, no sé por qué, aspecto inglés, no sé por qué a los hombres ingleses los veía elegantes, con el sombrero, con el traje, como muy elegantes, sabían estar en todas partes y tal. Eso siempre me atrajo desde pequeña, pero bueno, y tal. Y fue casual, fue tan casual, pues no sé, salí esa noche con esta amiga mía de Pamplona y a lo lejos vi Arthur, que estaba con otra persona, y digo, mira, ese es el tipo de inglés, porque pensé que era inglés. Sí. O sea, tú ya sabías sin hablar que era inglés. No, 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 en su aspecto. Dije, es el tipo de inglés que yo siempre me he sentido atraída y que jamás he conocido a ninguno. Y entonces, ella fue, ella fue y le llamó, ella fue y le llamó y él vino. ¿Cómo se llama tu amiga? Se llama Marían. 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 Y él vino. Y yo le dije, bueno, Marían, estás loca y no hablaba nada español, nada, yo inglés nada. Y entonces, yo recuerdo que me gusta muchísimo bailar, Arthur baila muy bien, y estuvimos bailando como tres horas, mi amiga sentada muerta de aburrimiento, arrepintiéndose muchísimo y de haberle llamado. De haberle llamado, claro, me estropeó la noche. De haberle llamado. Pero ahí empezó todo, sí. Luego ya pues empezó a venir a Salamanca y dejó el trabajo aquel. Es una persona muy comprometida, muy responsable. Tiene un... Me gusta porque él no cree en la edad de nadie, sino que todos vivimos en una época, en un momento determinado. Estamos todos en el 2019, tengamos 50, 60, 70, 80, 10 años, 20, nos rodea lo mismo. Y entonces, las barreras nos las ponemos nosotros. La única barrera posible es cuando tu cuerpo está cansado y no responde. Pero realmente la barrera, barrera, la tenemos en la cabeza nosotros, no existe esa barrera. Y eso lo he entendido con él también. Eso sí que es una discapacidad. Sí, absolutamente. El tener la mente tan cerrada para no saber valorar lo que tenemos. Que pienses, tengo tanta edad, ¿me puedo ir de aquí a ahí? No, no, no. Puedes hacer lo que quieras. Si tú quieres, ¿por qué no? Y en el momento que quieras. Si tú estás viviendo el 2019, como toda la humanidad que está viviendo ahora mismo el 2019, estás en el mismo mundo. No estás en un mundo aparte... Qué sabias palabras. ...porque ya seas más mayor. No. Entonces, eso... Ay, qué bien. Es un placer tenerte, de verdad, Feli. Bueno, vamos a ir a los comienzos, chicos. Vamos a ayudarme a ver imágenes que nos llevan, pues, ¿a qué año? A los... A el 88. El 88. El 88. ¿Tus primeros desfiles? Sí. Yo creo que es... El primero. El primero, sí, sí. Fue un desfile de época. ¿Qué hiciste? De 1900 hasta los 80. Y luego acabé con una colección, la primera que presenté. Estas eran mis alumnas de la Escuela de Diseño. Claro, porque luego tú, exactamente, primero empiezas en ese taller medio de... Como castigándote, ubicándote, labrándote un futuro. Pero tú luego tienes una escuela de corte y confesión. Sí. Primero monté una caña de corte y confesión, que fue hasta el año 88, me parece, hasta aquí. Y luego una escuela de diseño, hasta el 94. Y estas eran mis alumnas, que salíamos a la calle con los vestidos, con el fotógrafos, todo de una forma... Vamos, para nosotros mismos, sin poner ninguna parte, sin hacerlo. Y oye, tú te rodeaste de... de buenos profesionales también. Sí. Te rodeaste de personas como... Álvaro García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Me encanta cuando el personaje hace así y dice... No, para buscarle. Es impresionante. Álvaro García Miguel, amigo, por supuesto, Feli. Y mira, mira, esa cámara... Ay, porque él sí te está viendo por televisión, te va a ver por lo menos el frontal. Pero claro, él está como Chicho Ibañez Herrador, en las alturas, profesor de dibujo. Por eso te decía que te rodeaste de buena gente. Sí, en las clases, señor. Bueno, fue Álvaro, que está ahí, que no te veo, pero estás ahí. Saludaros, Álvaro, saludaros. Hola, Feli. Hola. Fue para mí muy importante. Muy importante en mi profesión y en mi vida también. Porque aprendí mucho, muchísimo de él. Muchísimo también. Y en esa escuela es verdad que fue muy importante ahí y en muchas más cosas. Hay muchos más trabajos que hicimos juntos, en cantidad de cosas. Fueron unos años muy buenos y, hijo, qué emocionante que estés ahí. Álvaro, dinos algo. Bueno, nada, Feli, yo podría decir mucho más de lo que ella se ha vivido. Un poquito más alto al invitado, por favor, porque se oye... Porque podría decir también lo mucho que me ha aportado Feli en mi vida personal y en mi vida profesional y en todo. Para mí fue un encuentro magnífico que tuvimos esos años en que trabajé para ella. ¿Qué recuerdas de esos años, Álvaro? ¿Cómo les calificarías? Pues yo estaba como pez fuera del agua, porque todo aquello para mí resultaba muy nuevo. Me sentía absolutamente ignorante de todo ese mundo y con la necesidad de aprender cada día para dar de mí lo que se pedía profesionalmente. Pero Feli lo facilitaba todo, desde luego. Ella facilita siempre todo. Como decía su hijo, es optimismo en estado puro. Y energía. Claro. Y lo facilita. Pero ella como amiga, ¿qué cualidades nos comentaría? Es una persona muy sensible. Se sabe poner en tu lugar. Y bueno, de hecho, eso también le vale profesionalmente. Esa sensibilidad suya hacia todo, hacia colores, hacia sentimientos, hacia situaciones, es algo muy valioso. Claro que es valiosa. Por eso estamos disfrutando de ella como lo hacemos. Gracias, Álvaro. Gracias. Bueno, gracias. Vale. Bueno, seguimos viendo imágenes. Bueno, eso es una cosa increíble. Hemos avanzado en el tiempo. Esto no sé si puede ser la pasarela de Castilla y León. Yo he estado prácticamente en todas. Los comienzos fueron duros, Feli, en esa pasarela, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Pero yo creo que ha conseguido asentarse como una cita. No, es muy importante. Para Castilla y León. Sí, a mí me parece muy importante porque a mí misma me ayudó mucho. O sea, mucho porque empecé a... La primera colección que presenté no me gustó nada. Nada. Yo siempre digo a los diseñadores jóvenes que presentan su colección, digo, no, no, no. No os fíes de los aplausos ni de nada porque la gente va a un espectáculo y entonces va a aplaudir. No te va a decir que está todo mal porque además no va a comprar nada, no ha pagado nada. Entonces no te va a exigir nada. Y la verdad es que yo vi aquel resultado y no me gustó nada, 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 nada. Y empecé a investigar, empecé a aprender y me vino mucho para... Me vino muy bien, de verdad, muy bien. Lo que invirtieron en aquella pasarela en mí, por ejemplo, el primer viaje a París, que fuimos unos cuantos diseñadores, fuimos a una feria muy grande, a Pret-a-Porter. Nos pusieron en un stand todos juntos, ibas con el avión pagado, el hotel pagado, el stand todo pagado y la única que madrugaba era yo, o sea, para abrir el stand. Entonces, claro, yo descubrí que no vendimos nada a ninguno, pero la Junta dijo nunca más. Pero yo dije, yo voy a volver porque es que yo creo que esto tiene muchas posibilidades. Y yo volví, presenté siete colecciones en esa feria sola. Volví cada seis meses, alquilaba un espacio de nueve metros, una modelo, un intérprete, mi maleta con los vestidos, los ponía allí, aprendí mucho. Recuerdo la primera pasarela me costó 5.000 euros, fue en el 2003, me parece, cuando estuve en París la primera vez, que era mucho dinero, era todo mi dinero. Y lo pensé y dije, bueno, si lo pierdo no pasa nada, pero ¿y si aprendo más? ¿Y si alguien compra algo? Y tuve suerte porque unos árabes, Hanna, que luego me ha acompañado hasta hace muy poco tiempo, que cerró la tienda, que era de Dubái, pues Hanna me compró el último día. Y dije, me acuerdo que fueron casi 8.000 euros, y dije, ¿puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Y cuántos Hanna sabrá la próxima vez? Y volví, aprendí muchísimo y luego voy a presentar Madrid. O sea, para mí ese primer viaje pagado no se perdió el dinero, porque lo recuperé. Te das cuenta que tú nunca pierdes la oportunidad que te dan. No, me agarro a ella siempre. Bien sea para que en ti, da igual el motivo, ¿no? Cuando te pones en una situación, rápidamente, como al radar, detectas la posibilidad. La posibilidad, sí, sí, sí. Y fue para mí una posibilidad. Entonces, claro, yo la aproveché mucho, mucho, porque luego volví y volví. Volví y volví, y volví a París, y volví a las ciudades europeas más importantes de la moda, y siempre, fíjate, ¿eh? Dios mío, todas estas fotos y todo, es, bueno, es tu trabajo. Es tu vida, en el campo. Bueno, y esto, y esto. Fíjate, oye, qué bien, ¿eh? Posaba ahí. Ahí estaba yo genial. Estabas ahí, cual reinona. En Miami, además. ¿Eh? Cual reinona. Ay, mira el calendario. Seguro que todas ellas ahora mismo estarán en tu cabeza a velocidad de vertido. Bueno, es precioso, qué trabajo más bonito habéis hecho. Es emocionante, ¿no? Es que además no me lo esperaba para nada. Pues te vas a emocionar más cuando escuches y veas este edición. Dios mío. Hombre, pues la verdad que es muy bonito trabajar en una marca ya tan reconocida como es Feli, que le ha costado más de 30 años, y es muy gratificante y la verdad que se trabaja muy bien. El estilo de Feli Campo es estirar a la mujer y que la mujer coja una ilusión con ese vestido que le ha puesto. Es su estilo, que la mujer no vaya y no compre un vestido, sino se ilusione con lo que ha comprado. Pues le diría que disfrute, disfrute de lo que ha conseguido, porque le ha costado muchísimo trabajo y que ahora mismo lo que tiene que hacer es disfrutar. Disfrutar de un día como el de hoy, de un reconocimiento que yo creo que es muy merecido. Bueno, como veis el espacio es maravilloso, el entorno también, entonces el trabajar aquí pues es bastante agradable a la hora de las instalaciones y todo lo demás. Llevamos aquí más o menos un año, desde noviembre, y yo llevo trabajando hace tres años y bueno, pues bien, rodeada de vestidos. Yo lo que destaco es la entereza, la tenacidad y el trabajo. Yo creo que Feli Campos se caracteriza por la mujer. En toda la extensión de la palabra no hay edades, no hay tallaje, no hay talla, con lo cual toda la mujer está identificada con el sello de Feli Campos. Estoy muy orgullosa de trabajar con ella, de que me haya dado la oportunidad. Llevo cuatro años con ella, encantada, porque te hace tener las pilas cargadas, te hace levantarte cada día con ilusión y amar lo que haces. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, es precioso. Que digan esas cosas la familia, bueno, pues sí, es lo que toca. Pero la gente que trabaja contigo... Que yo soy muy dura, o sea, soy muy dura, muy exigente mucho, porque es que yo creo que uno debe exigirse en cualquier tipo de trabajo que haga, da igual máquina de coser, da igual que estés diseñando, da lo mismo, todo es válido, pero tiene que exigirse mucho, mucho, porque es muy importante. Ya que vas unas horas a trabajar, ya que vas a trabajar, exígete, porque todos sabemos hacer cantidad de cosas que tenemos dentro que no las sacamos, porque nos falta exigencia. Bueno, qué bonito. ¡Qué bonito! Es un taller tan maravilloso, que yo lo que quería es que lo vieran los telespectadores, porque es tal cual, yo lo he visto además, cuando lo inauguraste, y es que es una maravilla, es un espacio abierto, inmenso, con luz, y yo creo que es la mejor zona. Sí, sí, de... Y eso lo has dedicado para tu gente, para esos diseños, fíjate, qué cantidad de telas magníficas, por otro lado, porque esto es como en la cocina, en la buena gastronomía, en la buena cocina, buena materia prima, Sí, es fundamental. Buen patronaje. Es fundamental. El tejido y el patrón es absolutamente fundamental. Oye, ¿tú cómo eliges a las personas que trabajan contigo? Pues... Siento curiosidad. Ahora está muy complicado, porque realmente hay poca gente del sector, poca gente que sepa, muy poca. Yo, por ejemplo, tenía problemas para... de cortadores, tenía problemas, y bueno, pues busqué, yo creo, por toda España, y apareció él, que está en las imágenes, apareció del sur de España, y dijo, sí, sí, mañana estoy ahí, y es muy bueno. Realmente cuento con un equipo muy bueno, o sea, muy bueno, muy bueno, que trabajan mucho, porque trabajamos mucho todos los días. Y el trabajo es la palabra que más ha salido, ¿eh? Sí. Tú eres la que más trabaja. Claro, porque yo estoy de ese taller siempre, o sea, yo no estoy sentada en ningún sitio. De hecho, yo no me echo ningún despacho, porque me decía la arquitecta, ¿hace un despacho? No, es que mi despacho es todo el conjunto. Quiero todo abierto, quiero donde doy el diseño, donde voy a ver los prototipos, donde la máquina de patrones... Pasas por todo. Yo estoy en todos los sitios, estoy en todos los sitios, eso a veces debe ser terrible, ¿eh? Que viene, que viene. Debe ser terrible, yo cuando voy fuera, pues a algún salón y voy a alguna pasarela y tal, yo creo que la gente dice, qué bien, se va una semana, Dios mío, que está aquí, está aquí a todas las horas. Fíjate, es que, de verdad, es que es una limpieza. Con él. Feli, es que eres muy buena. Yo no sé si te lo dirán tus clientas, que sé que te lo dicen, porque te lo compran y es la mejor que yo. Claro, sí, en ese sentido es cierto que es la mejor señal, porque, mira, ellas dos trabajan en la tienda. Es maravillosa también, Charo, ¿no? Charo, sí, sí. Charo, es estupenda. Charo, Sara. Charo, es que, bueno, esto no hace mucho, ¿no? No, esto fue, no, no, esto, sí, 2015. Sí. 2015, sí. Esto ya es más antiguo. Ay, yo es que admiro tanto a esta mujer, en lo personal y en lo profesional. No puedo dejar de insistir en que en esta tierra hay grandísimos profesionales. Y Feli, yo creo que es nuestro máximo exponente en moda, que ya llegó, es que ya ella ha llegado. Se puede siempre ampliar, claro, no nos vamos a poner... Sí, sí, porque... Porque tú has conseguido estar entre los más grandes del país, ya. La moda va muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Y sin salir de la ciudad del Tornes. Efectivamente. Eso es mucho más complicado. Ese fue mi reto siempre, siempre. Además, en contra de tanta gente que decía, pero vete, ¿por qué no te vas? Y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si diseñar aquí es maravilloso. Claro. Y además, ¿cómo gusta? En Estados Unidos y ya no solamente en Europa. La ciudad, las fotografías. Sí, sí. Cuando haces un catálogo en las calles de la ciudad, en el campo, en todo, lo valoran muchísimo, muchísimo. Muchísimo. De dónde salen los vestidos. Les gusta muchísimo el corte y la confección que tenemos en España. En novias, por ejemplo. En novias somos ahora mismo los mejores. Sí, sí. En exportación. O sea, es algo increíble. Increíble. Pues ahí la tenemos a nuestra bella Feli Campo. Y aquí tenemos a... Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ay, qué animado! Me encanta. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Es que ya hace... ¡Ay! Emocionante. Se encoge, ¿eh? Se encoge como diciendo, pero ¿qué es Juan? Es Juan Figueroa. Cuéntanos quién es Juan Figueroa. ¿Te cuento yo o te cuento ella? Bueno, o tú mismo. ¿Quién eres? A ver, que te conozcan. Pues mira, para mí, puedo empezar yo. Venga, pues ahí. Para mí... Haz una declaración ahí. Pues mira, para mí ha sido, y es una persona muy importante en mi vida, mucho. Hay una cosa que seguramente que tú a lo mejor no te acuerdes, o sí. Cuando yo te conocí, pues realmente yo escribo muy mal y dibujo muy mal. Y entonces yo no quería escribir delante de nadie, que nadie diera mi letra, y fue él precisamente el que me dijo, ¿estás loca? Dice, no tienes que demostrar nada a nadie, a nadie. Dice, vales lo suficiente como para que escribe como te dé la gana. Y me hacía escribir sin tapar mi letra. Sí, sin esconder ahí. Eso, entre otras muchas cosas también. La verdad, que me aportó muchas cosas y me aporta muchas cosas. Este cineasta, gran amigo, Juan, de Feli. ¿Ella ha participado en alguna película? ¿Ha hecho algún cameo? Todavía no lo ha hecho, pero bueno, en breve tendrá que hacerlo, como es lógico. Vamos, estaría bueno. Yo creo, estaría bueno. Pero bueno, es una mujer con una cantidad de capacidades, con una valentía, un coraje, realmente que a mí personalmente en mi vida me ha aportado muchísimo. Es una persona a la que admiro sobre todo porque, fíjate, sobre todo por la fe en la vida que tienes, una fe desmedida en la vida. Y la fe en la tierra, ojo, no en el terruño, en la tierra, porque a ella le gusta alimentarse de la tierra, entiende la tierra, se comunica con ella, ve los colores, las texturas y todo ello yo creo que lo lleva a su arte. Y además es una persona con un sentido del humor fabuloso. Nosotros nos hemos reído en estos años muchísimo. Es una de las personas con las que más me he reído y me sigo riendo. Oye, qué bueno eso, ¿eh? Eso une muchísimo. Une en el amor en las parejas amorosas, une en las relaciones de amistad, el que te haga reír ese compañero o compañera, eso es fundamental. Desde luego, compartir la vida con sensibilidad y sobre todo con disfrute, ¿no? Porque yo creo que eso también está en su moda. Hay gente que piensa a veces que su moda, por los colores, puede ser seria. Incluso alguien ha llegado a decir hasta triste. Es todo lo contrario, ¿no? Es una moda esencial y es una moda sobre todo valiente, ¿no? No, no, y además le gustan también los colores. A mí me ha hecho un traje maravilloso, que ella lo sabe, que lo tengo entre mis joyas. Un vestido rojo con el que me siento una auténtica princesa. Es un vestido, y es rojo, ¿eh, Juan? Rojo, o sea que no todo... Sí, 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 por supuesto. Bueno, Juan, gracias por participar. De creador a creador, de amigo a amiga, por estar y transmitir lo que significa a nivel personal y profesional, Feli Campo. Ha sido un placer muy grande. Gracias. Gracias. Te has sorprendido, ¿eh? Bueno, muchísimo, pero muchísimo. Estoy además sorprendida todo el tiempo. Tienes que hacer un cameo. Con las medio lágrimas a punto de salirme, y yo soy una persona que es muy difícil que yo llore. Es muy difícil. Muy difícil porque cuando estoy muy contrariada, cuando tengo un problema grande, pienso más en la solución que en pararme a, pues eso, a recrearte en el problema, ¿no? A pararte en él. Entonces, en ese sentido, creo que me hice muy dura de pequeñita. Quizás demasiado, porque llorar es bueno. A eso tu madre te ayudó, ¿no? A hacerte una persona dura. Una mujer hecha y derecha, como decías. Sí, sí, yo era muy tímida, y yo recuerdo además que cuando monté la Academia de Corto y Confesión, yo tenía 20 años, y mis alumnas tenían muchos más años que yo. Entonces, y luego, pues, te iba la monté, pues, al principio la monté, pues, con un barrio de Salamanca y tal, y me hacían llorar. Sí, sí, me hacían llorar. Yo sí lloraba en esa época, pero luego por las noches me ponían ante el espejo y decía, Feli, no vas a llorar nunca más, nunca más vas a llorar, nadie te va a hacer llorar, no vas a llorar nunca más. Y eso, al final, al final conseguí no llorar casi por nada. A lo mejor te pasaste un poco, a lo mejor te pasaste, pero eso de mirarse al espejo y hablarse funciona, muchas veces. Sí, sobre todo cuando trabajas con gente, cuando tienes, eres una persona muy tímida y tienes que dar una imagen que la tienes que dar porque es necesario para tu trabajo, ayuda mucho. Bueno, vamos a ver imágenes de la tienda, compañeros. Me han dicho, yo, fíjate que no he estado en tu tienda, he estado en el atelier, conozco mucho de ti, pero en tu tienda, y me han dicho, es una belleza, a mí me ha impresionado esa tienda. Sí, es un diseño sencillo, pero es verdad que está en un sitio nada más precioso porque es un local histórico, toda la entrada, todo de piedra de Villa Mayor, es muy bonito. Es un espacio que me encantó. ¿Te gusta la belleza? Me encantó hacerlo, ¿eh? Mira, qué bonito, qué maravilla. Los trajes de, ahí está la entrada, los trajes de novia también les tienes al fondo, me han dicho. Sí, sí, sí. También tienes tu espacio para las novias. Que siguen acudiendo a ti, Feli. Sí, sigo haciendo cosas a medida, ropa a medida. Claro, hay clientas mías que no, que han sido muy fieles a mí y que no puedo dejar y que nunca dejaré porque me ayudaron mucho en el momento de que confiaron en mí para los trajes, me ayudaron mucho. Entonces, esas clientas y luego alguna novia especial, sigo haciendo ropa a medida en eso y me gusta mucho. Sentarme con una mujer enfrente y decirme, no sé, no tengo ni idea, tengo que ir muy bien, es una ceremonia que quieren que vaya muy bien, pero claro, no me he puesto nunca un vestido largo, no me he puesto tacones hace muchos años. Tarea psicológica, ¿no? Sí, la ceremonia es así, no quiero que sea el centro, tengo miedo, esas cosas a mí, a mí me gusta mucho el pensar, he trabajado mucho en ese sentido con mujeres cara a cara, ¿no? Y entonces me gusta mucho pensar, bueno, pues este color te queda muy bien, mira, este traje te va a esconder, pero te vas a encontrar elegante. Y la verdad es que cuando tienes un éxito ahí, cuando alguien se ha puesto ese vestido y ese día se mira al espejo y ha dicho, qué guapa estoy, me como el mundo. Pues se lo ha pasado mucho mejor, se ha sentido muy segura, se ha sentido muy guapa, eso es lo mágico de este trabajo. Pero es cierto que tiene una intuición especial y a mí con ella me ha pasado, es que llevaba a ella ya dos o tres, pero sabía lo que me tenía y ha sido probármelo y decir, pero si es que... Sí, eso es lo bueno, bueno, de que pase el tiempo, la experiencia. Es porque he trabajado mucho, muchísimo, muchísimo, pues con mujeres frente a frente. Entonces, claro, no sé, ya su forma de sentarse, de hablar, un poco viendo su cuerpo, yo en cinco minutos, diez minutos, sé lo que le pondría, se lo cuento. A veces no vemos nada, solo se lo cuento y esa persona ya se ve a sí misma en el espejo con esa idea que no hemos visto nada. Que luego hago un tual para que lo vea antes de cortar tejido ni nada, ¿no? Porque claro, se va diciendo, viergua pisa, pero ¿cómo? No he visto nada. Pero ¿cómo? Pero sí, luego hacemos el tual y ahí se ve todo un poco. Y bueno, lo cierto es que trabajar cara a cara con las mujeres me ha dado mucho en la vida. Es confeccionar a mano desde la creatividad, desde intuir lo que ella quiere. Es como pintar un lienzo, poco a poco y que luego se reconozca en el espejo y diga, bueno, ¿esto qué es? Eso para mí es lo más importante, o sea, lo que realmente me ha dado muchas ocasiones. Estamos viendo algunos de tus diseños que son absolutamente deliciosos. Pero fíjate, hemos charlado, has charlado con dos amigos, hemos conocido un poco más de tu forma de ser. Pero tienes muchos que quieren salir, muchos, muchos, mira. Pues es una cosa impresionante. Soy una amiga de Feli, de toda la vida. Hemos vivido muchas cosas juntas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Pero en todo momento he tenido a mi lado un referente de lo que es luchar por lo que uno quiere. Y Feli lo ha sido. Es una mujer con un talento increíble, que es una mujer luchadora, trabajadora, muy inteligente. Pero sobre todo, sobre todo es una mujer con muy buen corazón, una buena hija, una buena madre, una buena hermana y una buena abuela también. Y por supuesto, una muy buena amiga. Hay algo que a mí me fascina más de Feli, que es su ser humano. Es sobre todo sensible, muy pendiente de los demás. Admiro su inteligencia y realmente es una buena mujer, muy amiga de las mujeres, de vestirla, de ponerlas guapas. Feli es mi amiga del alma y la quiero muchísimo. Siempre que pensé que eras una diseñadora única, que poco a poco, como los buenos vinos, tus diseños van siendo cada vez mejores, más asentados y con una calidad tremenda. Eres reconocida, eres admirada, la gente te tiene mucho cariño y eso la verdad que en una ciudad como Salamanca, pues la verdad es una suerte. Y me ves con el único traje que tengo, que me lo hizo una tal Feli Campo hace muchos años y que fíjate que el tiempo que ha pasado y es súper moderno. Y nada, me lo he puesto para decirte que mucho ánimo, que estoy encantado de que te hagan este homenaje, que es muy merecido y que un beso muy fuerte. Bueno, impresionante. Un pesado querido Eduardo, compañero, es un pedazo de fotógrafo, de artista, al que admiro profundamente, le conozco desde hace más de 20 años. Trabajé con él mucho tiempo y la verdad es que tengo unas fotografías increíbles. Y me ha encantado el niño, el niño del traje que le diste. Bueno, bueno, impresionante. ¿Y ha pasado cuántos años? 30 años, posiblemente 30. ¿Qué es? Sí, sí, 25 años, 25, fijo. Sí, porque mi hijo tendría, en las fotos que me hizo en aquella época, tendría 7 años, 8, 9, por ahí andaba y tiene ahora 37, 38 va a ser, sí, sí, por ahí, 25 años. Es emocionaria, hace 30 años ese traje que sería ya adelantado para lo que viene. Es algo, bueno, es emocionante ver esto. Y tus amigas, Vergoña, Hermita. Bueno, impresionante, sí. Además, esta tarde precisamente he llamado a Hermita y he dicho, oye, Hermita, mira, no te he dicho nada, pero pon la televisión porque a lo mejor te gusta, que voy a ir a las 6 y cuarto en directo. Y me dice, ah, pues qué bien. ¿Y cómo dices que es? Son muy buenas actrices, eh, todos. O sea, es que nadie me ha dicho nada de nada. Claro, claro. Bueno, es algo de todas las lágrimas en los ojos, eh. Estos también son amigos. Sí, 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 totalmente. Que te acompañan a lo largo de los días, de las noches, de tus momentos álgidos, de los momentos bajos, porque están apoyándote. Ah, bueno, esas fotos son tan antiguas ya, madre mía. Fíjate. Qué de años. Pero, Feli, todas... Son todos vestidos míos de aquella época. Ah, mira, esto es hace poco, hace un par de años. Bueno, ya vamos a poner el broche final. ¿Qué es? El broche final. Modesto Lomba, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Feli, ahí, 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 ahí. Él no sé si te puede ver, porque él es también colega, amigo, es el presidente, además, de la asociación de diseñadores de España. Modesto, gracias por entrar en directo. Vamos a ver. Gracias a vosotros y un placer estar acompañando a Feli Campo. Bueno, ¿qué es Feli Campo para Modesto Lomba? Bueno, tuve el gusto de acompañarle, de estar junto con mucha gente que le acompañaba en la inauguración de la exposición que hay en Salamanca. En San Eloy, sí, sí. Efectivamente, y la verdad es que tuvimos un día fantástico en el sentido también de, yo siempre, cuando me interrelaciono con mis compañeros, siempre aprendo muchísimo. Y la verdad es que aprendí mucho también con ella, viendo cómo gestionaba su negocio, cómo hacía todo el trabajo que hacía en el taller, fantástico, por cierto, tiene recién estrenado. Y la verdad es que siempre es un placer. Y en su tierra, ¿eh, Modesto? No ha salido de su tierra, bellísima, por cierto, mi querida Salamanca, pero ha dicho, yo en mi tierra puedo hacer lo que quiera y estar entre los mejores, como lo está. Nosotros estamos muy orgullosos de Feli Campo y también de que uno de los grandes diseñadores de nuestro país, Modesto Lomba, te aprecie este. La verdad es que estoy emocionada porque para mí es muy importante, sus palabras, desde luego, muy importantes. Bueno, Modesto. Como decís, efectivamente, no ha salido de Salamanca, pero es que no lo necesita, primero, porque es una ciudad con una inspiración y con una cultura tan fuerte que también lo entiendo, pero también hay que decir que es meritorio. Es difícil a veces ser profeta en tu tierra, pero ella lo es y lo ha conseguido y, como digo, no solamente con las colecciones, sino también con un ejercicio empresarial, que hay que decir que es importante, porque al final nosotros somos también un poco, si hay una gestión empresarial, ¿no? Y ella lo ha hecho brillantemente. Claro, y se crean empleos, ¿no? En un difícil mundo, no sé si tan difícil o qué momento está viviendo la moda en nuestro país, en estos momentos. Bueno, en el sector de la moda somos casi el 3% del PIB español, es una cifra muy importante para quien no sabe. Yo soy el primero que no sé de economía porque cuando decía esta cifra al principio, pues bueno, me sonaba poco, pero cuando se lo dices a gente que sabe mucho de economía y ves que se quedan con cara de sorpresa, ahora yo tengo el conocimiento de saber que es muy importante, que es una cifra, el sector primario en España es el 1,50, con lo cual es un dato muy importante como sector. Pero tenemos que decir sobre todo que nosotros, igual que Feli, representamos la creatividad. Y eso no se puede casi medir, pero somos un país creativo en historia, en moda lo somos, desde Fortuny, Valenciaga, hasta nuestros tiempos, con toda la cantera de nuevos diseñadores que tenemos actualmente. Pues feliz tarde, Modesto, gracias por entrar en nuestro programa, estás invitado cuando quieras a hablarnos de lo que es un sector, efectivamente, que llega a esos datos económicos importantísimos para nuestro país y sobre todo la creatividad. Viva el talento y la creatividad de nuestros diseñadores. Un besazo. Si me permite, si me oye, simplemente quiero darle, enviarle un fuerte abrazo y beso a Feli y felicitarle por todo su trabajo. Muchísimas gracias, de verdad, te agradezco un montón. Muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido a Modesto Lomba poniendo ese broche final a lo que queremos, que hoy ha sido una tarde especial para Feli, para Feli Campo. Ya lo creo, que sí. No sé qué voy a hacer ahora para agradecerle a todos los que han colaborado, a vosotros, a los que han salido ahí, a toda la gente, este subidón, en realidad. Es que viene muy bien de vez en cuando. Sí, es muy emocionante. Fíjate, y yo mirando a mi cámara, lo que quiero es que todos los castellanos y leoneses que no ubicaban o no conocían tanto el trabajo profesional y la persona de Feli Campo, se hayan acercado un poquito más a ti y a los muchos años de lucha que llevas en este mundo. Bueno, muchísimas gracias a nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes también, claro que sí. Les queremos y les esperamos. Después de un fin de semana de descanso, volvemos el lunes. Que sean felices.